De Clash Records en Gatibá, ¿cómo se ha sentido, cómo lo han recibido acá en esta localidad? Aquí es muy colorido. No, muy bien, estoy feliz de estar acá en este maravilloso parque que conocí hace casi 15 años, cuando lo inauguró el alcalde Peñalosa por primera vez, y hoy que veo al director del IDRD, a los ediles, a los concejales, muy sintonizados, los remodelaron, le pusieron iluminación, remodelaron la pista de patinaje, la de bicicross, y nosotros, desde Mintic, desde el gobierno del presidente Santos, estamos haciendo un aporte con una zona wifi gratuita para la gente. ¿De dónde salió esta idea, ministro? ¿Va a empezar a incluirnos así en los barrios? ¿Cuántas, 50 y qué? Vamos a arrancar con 54 y ojalá pudiéramos tener una por barrio, pero ahí vamos, ahí vamos. Lo importante era arrancar y ya arrancamos y ahora el reto grande es lograr que podamos poner en práctica la totalidad. ¿Y qué le ha dicho la alcaldesa de Engatibá, Ángela Vianey, Ortiz Roldán, debe estar feliz? Que salta en una pata, yo creo. Pues la alcaldesa fue una coequipera de este proceso, porque ella nos ayudó a conseguir el sitio para poner el Punto Vive Digital, lo hicimos en el primer piso de la casa del adulto mayor, entre otras, para que todo el mundo le pierda el susto a este tipo de tecnología, y adicionalmente nos acompañó hoy como pieza fundamental en esta zona Wi-Fi. Bueno, ¿dónde están las zonas distribuidas en la ciudad, más o menos, algunas o las más importantes que usted diga que los puede invitar a todos, o la afluencia más grande que hay, que diga, bueno, si usted está en tal lado, váyase para tal lado? Pues esperamos estarlas instalando en el mes de enero, van a estar en todas las localidades, van a estar en el Parque El Tunal, el Parque El Timiza, también van a estar en el Barrio Inglés, van a estar, bueno, en cientos de sitios que ustedes van a poder consultar en nuestra página web para que la utilicen y la aprovechen. Hoy arranca a funcionar la del Parque San Andrés, y adicionalmente arranca a funcionar la del Murillo Toro, que es en el centro de Bogotá. Bueno, ministro, mándamelo un saludo ahí a Declar Récords a toda esa gente que está allá metida, bien bacano, siempre está con usted. ¿Cómo van a estar con los medios de comunicación comunitarios y alternativos? Bueno, creemos mucho en los medios de comunicación comunitarios y alternativos, de hecho, los impulsamos muchísimo desde Mintic, ya hicimos una primera reunión con los de Bogotá, con algunos, en meses pasados, y vamos a hacer una segunda para ver cómo logramos cada día poder transmitir mejor y con mejores herramientas. Bueno, ahora sí, usted que es una persona muy fresca, un saludo ahí a Declar Récords Medios, en uno de los canales de TV Online locales de aquí, en Gativá, dispuesto para toda la gente y para ustedes también. Un abrazo para todos ustedes, muchas gracias por esta entrevista, brother.